hola bienvenidos a hormiga tv yo soy rosabel melián y les cuento este martes la conocida empresa el jean inició la construcción de una planta de material de cátodo para baterías gumi en corea del sur donde planea invertir un estimado de 500 millones de yuanes 418 millones de dólares según un comunicado emitido por la compañía el objetivo con la construcción de esta planta es garantizar al menos 60 mil toneladas por año de este material y se espera que ésta sea la planta de material catódico más grande del mundo esencial para la fabricación de baterías para autos eléctricos el primer mandatario del país asiático moon hae in asistió a la ceremonia de inicio de la construcción de la planta y dijo que esperaba que el proyecto impulse la competitividad de corea del sur en el sector de baterías de vehículos eléctricos moon aseguró que además de impulsar la producción de baterías en el país se utilizará el programa de empleos de gumi y así la planta creará más de 8 mil 200 puestos de trabajo yo soy rosabel melián quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este vídeo además no dejen de informarse con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por nuestro canal de youtube hormiga tv y quý vị que quý är qué quý 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 Gracias.